Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie Iniciación a la Fotografía. Vamos a tratar en este tutorial cómo podemos exponer a ojo, es decir, sin ayuda de ningún fotómetro ni ningún aparato que nos indique qué diafragma y qué velocidad tenemos que poner. A ver, esto no hace tantos años, se trabajaba así y realmente pues funcionaba. Y es un ejercicio que os recomiendo que salgáis un día y trabajéis a ojo a ver para poder juzgar las condiciones de iluminación. Se aprende bastante rápido y va bastante bien, es muy didáctico. Pues bien, hay varios métodos y uno de ellos es la tabla SUNY 16. Se llama SUNY porque quiere decir soleado 16. Ahora veréis por qué. Y en esta tabla lo que hay es lo siguiente. De foco utilizamos el que nos indique la tabla según las condiciones de iluminación y velocidad utilizaremos 1 partido por el ISO que estamos trabajando o el más próximo parecido. Esto quiere decir, por ejemplo, si trabajamos con 100 ISO, lo más próximo que tendremos será un 125. Si trabajamos a 200 ISO, sería 1,250. Si trabajamos a 500 ISO, sería 1 partido por 500. Es decir, siempre el más próximo. Y el diafragma será el que nos indique la tabla. Vamos a ver. El diafragma que ponemos según el tipo de iluminación. En principio, hemos de tener en cuenta que parte de un sujeto que está situado en un ambiente soleado y lo que nos dará mucha información sobre qué diafragma debemos aplicar son el tipo de sombras. Entonces, si está sujeto en un ambiente soleado, como puede ser en plena calle, en el campo, etc., dará unas dos sombras marcadas y trabajaremos a F16 y el ISO lo que hemos comentado. Ahí la velocidad de obturación será la que corresponda al ISO que ya hemos comentado. Si el sujeto está en un día soleado en la playa o nieve, hemos de contar que se refleja la luz y entonces el sujeto recibe la luz más la que se refleja y las sombras que produce son las sombras muy marcadas. Entonces, debemos cerrar un paso. En vez de F16, trabajaremos a F22. Volvemos al punto de partida, que es el ambiente soleado con sombras marcadas y si ahí está seminublado, es decir, con pocas nubes y tal, veremos que las sombras son suaves. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir un paso para que entre más luz. En vez de F16, que es la base, a F11. Si está nublado y vemos que sí, el sujeto proyecta sombras todavía, pero muy suaves, abrimos dos pasos. En vez de F16, abrimos uno y dos pasos. Trabajamos a F8. Si está muy nublado, vemos que no hay sombras, ninguna, entonces abrimos tres pasos. De F8 abrimos a F5,6. Y en sombras y caídas de sol, que no hay sombras, abrimos cuatro pasos. Trabajaríamos en vez de F16 a cuatro pasos. Básicamente, trabajaremos dentro de este tipo de sombras, con estas condiciones, con este tipo de iluminación. Entonces, es fácil recordar que soleado es 16. Si estamos en playa o nieve, hemos de cerrar a 22. Y si es un poco de nube, que la sombra es más suave, será foco 11. Si es muy suave, será a F8. Y en el caso de que no haya sombras, será 5,6. Si en estas condiciones tenemos al sujeto situado a contraluz, y se ve el sujeto, evidentemente, más oscuro, muy oscuro, lo que tenemos que hacer es abrir un paso más para que el sujeto salga bien. Es decir, si vamos a la base, en un sujeto, en una iluminación de un día soleado, que está en la sombra marcada, por ejemplo, vamos a decir que está en el cláustro de un convento, que es un ambiente, podemos decir, abierto y demás, pero que está sombra. Y en cambio, en el patio del cláustro, que se está dando el sol, sería F16, y abrimos un paso a F11 para que el sujeto nos salga reconocible, porque si no, nos sale el sujeto completamente negro a ponerlo a contraluz. Bien, vamos a ver cómo lo hacíamos. En este caso, si trabajábamos a pleno sol, con 200 de ISO, entonces trabajaríamos a F16, y V sería igual a 1 partido 250. Si tenemos lo mismo, pero con ligeras nubes, hemos de bajar un paso. F16, V, un 125. Si está muy nublado, seguimos con F16, V igual a un 60. Y si está nublado, que no hay sol, ni hay sombras, F16, V igual a un 30. Aquí tenemos, básicamente, lo que es el sistema este. Y, bueno, pues sabe que sí, que funciona. O sea, podemos salir, y en vez de fiarnos de nuestro fotómetro, apreciando las luces, siempre teniendo en cuenta la condición de iluminación del sujeto para aplicar esto. En caso de que quisiéramos trabajar con otros diafragmas, o con otras velocidades, o con otros diafragmas, en este caso, lo que haríamos sería, por ejemplo, un 250 trabajando a 16, pero queremos tener una menor profundidad de campo para que no nos quede una profundidad de campo tan grande, podríamos trabajar A, F8, y entonces la velocidad sería 16, 11, 8, bajar dos pasos. Al abrir el diafragma tengo que dar velocidad más rápida, dos pasos, 250, 500, un milésimo de segundo. Y esto sería lo que correspondería con otro diafragma diferente. Si, por ejemplo, quisiéramos trabajar a mayor velocidad, pues lo mismo, estamos haciendo una carrera ciclista, por decir algo, entonces ponemos la velocidad a un mil y abrimos el diafragma a F8. Pero sobre todo recordar la tabla esta, que son cuatro pasos, muy marcados, el soleado será 16, como ya vemos con otro, sombra suave, muy suave, hay sombra seminublado, nublado y muy nublado. Y recordando nada más esto, sabiendo que el soleado corresponde a 16, seminublado 11, nublado 8 y muy nublado 5,6. Recordando esto, seremos capaces de exponer perfectamente nuestras fotografías a ojo. Os recomiendo que lo probéis, que juguéis con ello, que os divirtáis mucho y muchas gracias por ver el tutorial. Hasta pronto.